Los asados, la cerveza artesanal y la repostería alemana fueron los reyes de la fiesta costumbrista del sector de los Bajos que se desarrolló en dicho sector de la comuna de Frutillar a solo pasos del lago Yanquihue. La fiesta de los Bajos, que fue organizada por la junta de vecinos de dicho sector y que contó con la colaboración de la municipalidad de Frutillar, forma parte del circuito de la ruta de las tradiciones que cada fin de semana se está desarrollando en la comuna Lacustre durante los meses de enero y febrero. Al lugar, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Frutillar, bordeando el lago Yanquihue y en medio de un paisaje privilegiado, llegaron miles de personas para disfrutar de la calidez de los anfitriones como también para degustar exquisitos platos típicos de la cocina chilena y por supuesto, toda la repostería, gastronomía y costumbres alemanas. El amor a terruño, la perseverancia, la aplicación, la humildad, la fidelidad, la solidaridad, la energía y la fuerza para convivir con la selva inicial y el clima adverso. Como decimos en Chile, todo hecho pulso. Ellos carecieron de todo, se abstuvieron, trabajaron ardamente y ahorraron. Sus manos se pusieron duras y callosas por blandir el hacha en el bosque y seguir guiar el arado esquivando las raíces. No supieron lo que era un domingo ni alegrías ni placeres. El trabajo fue su precepto y lo realizaron con el sudor de su gente. Esperamos, en el fondo, que el próximo año ya hayamos avanzado lo que es el asfaltado de esta ruta costera desde Futillera a Los Bajos. Nosotros tenemos la meta de tener pavimentados Los Bajos, por lo menos antes de la próxima fiesta costumbista, por lo menos la parte urbana. Y ya con el camino avanzado desde Futillera a Chega. Junto con eso esperamos también tener construido la red de agua potable, que está ya los recursos asignados por el gobierno regional, son más de 250 millones, para que cada una de las casas de Los Bajos tenga agua potable en el domicilio. Ya tenemos el pozo profundo, tenemos en el fondo la torre, en el fondo queda distribuido el agua, tenemos todo y nos falta ahora la construcción de la red, que ya está aprobado el diseño y aprobados los recursos del gobierno regional. Así que estamos avanzando y esperamos también con la edición de obras portuarias hacer una inversión importante en lo que es la playa, Los Bajos, aledaño a lo que es la escuela municipal, para poder practicar deportes náuticos, para que la gente igual lo pueda disfrutar como un baneario más dentro de Futillera. El circuito de la ruta de las tradiciones de la comuna de Futillera continúa el próximo fin de semana con la fiesta costumbrista del sector de San Martín, al sur de Casma, el domingo 25 de enero. El circuito de la ruta de las tradiciones de la comuna de Futillera